Hizo un casting en un barco abandonado y lo hundió para impresionar a los actores. Espera, ¿quieres decir con los actores dentro? Para que se metiesen en el personaje. ¡We are going! Es tarde. ¡Hola! Habéis sido elegidos para actuar en mi regreso a la gran pantalla. Mi regreso brutal. Os advierto, mis métodos suelen ser un poco... extremos. ¿Está de coña? Cuento con que mis actores lo den todo. Su sangre, su cuerpo, que den todo al interpretar. Por eso es fundamental que creemos el ambiente para que os entreguéis a vuestro personaje. Estáis a punto de formar parte de la culminación de mi obra. del logro más importante de mi carrera. La primera escena transcurre en los ochenta. Se llama Zombies en Spaceland. ¡Agarraos a los asientos! Habla muy en serio. ¿Aún crees que solo hace esto para impresionar? Olvida lo que he dicho. Creo que debemos tirarnos de aquí. ¡No! ¡Puedo! ¡Agarrarme! Anda, ¿y esta chaqueta deportiva? ¿Y las joyas? Tenemos el vestuario del papel que interpretamos en el casting. Y está claro que... Soy el empollón. ¿Me estás tomando el pelo? Dispara y anotar. ¡Qué horror! ¡Alucinante! ¡Toda! Así se suelta el micrófono. ¡Sí! O sea, creo que estoy sola. No digo que sea mejor así, pero... Seguramente lo sea. ¡Estupendo! ¡El maquillaje y el vestuario son perfectos! Vamos, ¿qué tal actuáis? A ver, ¿sabe alguien si estas tablas van a funcionar? ¡Alta! ¡Sí! ¡Sol! ¡Suscríbete! A ver, ¿soy la única que piensa que van a tardar cinco segundos en arrancar esto?